Esta noticia es presentada por BeatBase. Un hurto, reventaron una puerta de blindex y aparentemente se llevaron varios objetos, entre ellos aparatos electrónicos. Como podemos observar en un principio, vamos a acercarnos hasta el lugar, violentaron esta puerta de blindex donde se puede observar los restos de vidrio que hay aquí en el lugar. Habrían utilizado algún objeto contundente por lo que se puede presumir y se llevaron algunos objetos. El procedimiento está en curso, personal policial de la comisaría primera se encuentra aquí en el lugar realizando las diligencias preliminares. En breve vamos a tener más datos de lo que habría sucedido, pero como podemos ir compartiendo también en imágenes, se puede observar lo que habría ocurrido en un principio. Es un local que cuenta con cámaras de seguridad, circuito cerrado. Vamos a pedirle algunos datos preliminares al comisario principal Hilario Godoy, jefe de la comisaría primera, para que nos dé algunos detalles sobre lo que ha sucedido. ¿Qué tal comisario? ¿Cómo le va? Buen día a ustedes, a la audiencia. Sí, exactamente de 05 hora. Exactamente fuimos avisados nosotros por vecinos que estaban viendo el acontecimiento que se bajó. Tres personas, una motocicleta, ¿verdad? Ellos entraron raudamente, escucharon que ellos llamaron a la policía y ahí salieron traer de vuelta y ahora en este momento estamos esperando criminalística, que para mí es importante el estudio que el personal va a estar realizando en este lugar, ¿verdad? Por eso no estamos entrando todavía adentro para ver un poco qué es lo que se llevó. Hasta ahora no estamos sabiendo qué es lo que llevaron, ¿verdad? Pero no pudieron llevar muchas cosas porque vinieron a bordo de una motocicleta, ¿verdad? ¿En principio serían algunos objetos, alguna notebook aparentemente? Ese es lo que está manifestando la propietaria, ¿verdad? Y ella es la que quiere ver demasiado también si realmente llevó su chequera, algo más. Hay algunos celulares también que estaban en venta en este lugar, así es que calculamos que eso son lo que podían llevar rápido. Eso es lo que es fácil agarrar y llevar, ¿verdad? ¿Cómo se presume que violentaron la puerta? No, no, ellos en esto fácil, ¿verdad? Ellos golpearon nomás con cualquier cosa y ya se cae de todos la puerta y ya empezaron a entrar. Pero fue rápido, fue minutos la presencia de ellos y llevaron todo lo de... Todo llevaron, o sea que el DBR también al principio ya no estaba en su lugar. Comisario, no tienen todavía, habló con la dueña, no tienen todavía un inventario de qué es lo que se llevaron. No, todavía, todavía porque ella todavía no entró tan bien, ¿verdad? En el lugar, o sea que entró rápidamente y volvió a salir porque lo que queremos es que el criminalística haga un poco su trabajo a ver si no levantamos alguna evidencia de esto, ¿verdad? Porque en las filmaciones ya estábamos mirando y no se ve ya de vuelta. Ellos usan casco protector y todo eso. Entonces lo que queremos es encontrar alguna herramienta que podamos nosotros identificar a esta clase de personas. Hablaba de aparatos celulares y qué otras cosas más. La señora es la que me mencionó de que había celulares en venta, ¿verdad? Y nosotros calculamos que esas cosas son lo que se lleva rápidamente y seguramente también devolvió el escritorio buscando dinero en efectivo. Y eso es lo que vamos a corroborar enseguida. Estamos aguardando personal criminalística para el estudio. ¿Usted vio las imágenes, ¿verdad? Estuve viendo, estuve viendo. Son una motocicleta, aboró tres personas lo que se ve ahora, ¿verdad? Vamos a ver si en el curso del día no encontramos otro elemento, ¿verdad? ¿En un principio sería una motocicleta aparentemente de color rojo o tipo traje? Así mismo, así mismo. No guarda relación con los otros hechos que había ocurrido acá. Nosotros ya tenemos identificado eso y no guarda relación con ellos. Comisario, otros hechos que ocurrieron en la semana pasada, ¿el mismo modo operandi sería? Exactamente de 10, estamos hablando específicamente, pero también era una motocicleta de color rojo, pero que no guarda relación con eso. Es otra motocicleta. O sea, ¿otro modelo? Otro modelo de motocicleta, pero sí coincide el color, que era rojo también en esa ocasión. A usted muchas gracias. Las palabras del comisario Hilario Godoy, jefe de la comisaría primera, como ustedes pueden observar, están esperando la presencia de personal de criminalística para ingresar al lugar y allí sí constatar los verdaderos daños patrimoniales que se hicieron. Bueno, los objetos que se llevaron en un principio fueron muy pocos segundos los que tardaron y aparentemente hurgaron en los objetos de valor, de mayor valor que encontraron y que podían llevarse también a bordo de una motocicleta de color roja, con asiento negro, tipo trail, como se observa también en imágenes. Sujetos con casco que se habrían llevado también en un principio el DVR, según lo que se presume, porque no estaban en el lugar donde debía estar. Pero este procedimiento está en curso, estos son datos todavía preliminares los que tenemos, seguramente con el correo de las horas iremos informando aún más sobre lo que sucedió, pero esto es lo que pudimos compartir hasta el momento. La policía ya está intensificando la búsqueda de estos sujetos con los datos que posee y en el transcurso de las horas seguramente intentarán dar con el paradero de estos malvivientes. Gracias. 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 Gracias.